Tráiganme el guaro Que voy a llorarle de nuevo a una dama Voy a visitar más de diez cantinas Pa' olvidarme de ella Correr al tequila Pa' que se me quiten las ganas de extrañarla Si me preguntan por qué es tanto mi dolor Pueden creer lo fuerte me pegó el amor Me estoy muriendo abrazando a la ilusión Que en pedazos me ha dejado este terco corazón Ojalá llueva sobre mí mucho tequila Para olvidarme del gran amor de mi vida Y que me cargue la tristeza por favor Para que viva tranquila Si se preguntan por qué es tanto mi dolor Y por qué tan etodrama Pues estoy llorándole a una dama Y aunque pase el tiempo seguiré abrazado de esta ilusión Porque mi corazón sigue hecho en pedazos A tremida banda Recrebo su corazón Si me preguntan por qué es tanto mi dolor Pueden creer lo fuerte me pegó el amor Me estoy muriendo abrazando a la ilusión Que en pedazos me ha dejado este terco corazón Ojalá llueva sobre mí mucho tequila Para olvidarme del gran amor de mi vida Y que me cargue la tristeza por favor Para que viva tranquila Si se preguntan por qué es tanto mi dolor Y por qué tan etodrama Pues estoy llorándole a una dama